La exposición a Orison Falls A Shadow del artista multimedial mexicano Luis Felipe Ortega fue inaugurada en el Museo de Arte Contemporáneo Macro Testaccio o Matatoio de la capital italiana. A través de una selección de obras entre videos, fotografías, instalaciones y pinturas, la muestra perfila la complejidad de la búsqueda visual del autor, nacido en la Ciudad de México en 1966. Representante de México en la 56ª Bienal de Venecia del 2015, al lado de Tania Candiani, Ortega ha desarrollado un lenguaje visual que utiliza el dibujo, la fotografía, la escultura, la arquitectura y el video. A Orison Falls A Shadow es su primera exposición individual en Italia y está dedicada tanto a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 como al escritor, poeta, periodista y cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. Landscape and Geometry, pieza central de la exposición inspirada por un texto de Pasolini, forma un espacio entre vacío y lleno en el que la ligereza de una red de hilos es acompañada por la pesadez de las piedras que sostiene. Patrocinada por la Embajada de México en Italia, Orison Falls A Shadow permanecerá abierta hasta el próximo 22 de marzo. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.